Hola, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde se genera importante información. María Jiménez nos tiene los detalles. Adelante. Continuamos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores, luego de esta destacada reunión entre el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el Honorable Señor Telmario Mota, Senador, por parte del Congreso Nacional de la República Federativa de Brasil. Ya a la salida de esta importante reunión en el despacho 1 del Palacio de Gobierno, le acompaña el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Una conversación amena entre las dos autoridades. Destacamos que este encuentro forma parte de la diplomacia bolivariana de paz, la evaluación de las relaciones bilaterales y la necesidad de profundizar la cooperación bajo el respeto mutuo y la paz, procurando el bienestar de ambos pueblos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil. Bueno, buenas tardes. Adelante. Por aquí nos ha visitado el Presidente Maduro, se acaba de reunir con un senador federal de la hermana República Cooperativa de Brasil, senador Telmario Mota, que es parte de una subcomisión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Seguridad del Senado de Brasil y que se dedica al tema de Venezuela. Ha sido una visita por la paz. Queremos agradecerle, señor senador, por su presencia en Venezuela, una presencia a contracorriente, senadores del estado de Roraima, fronterizo con nuestro estado Bolívar, y hemos analizado la situación con el Presidente Maduro, las relaciones bilaterales, y lo importante que es en esta América Latina y Caribeña mantener relaciones de respeto mutuo, de paz, que no haya intolerancia política, que se respete la diversidad y que no se amenace con la guerra. El senador Mota ha venido con un mensaje de paz del Senado y del pueblo de Roraima y del pueblo de Brasil. Hemos acordado con el Presidente Maduro trabajar en la reapertura de los puestos fronterizos en el sur del país, entre Santa Elena, Pacaraima, para que ocurra lo antes posible, para lo cual hay un trabajo previo que debemos coordinar unas mesas de trabajo con los actores para que haya unas reglas de juego muy claras y que podamos reabrir para el bienestar de nuestros pueblos. El comercio entre Roraima y el estado Bolívar es muy dinámico, dependemos, somos interdependientes en muchos aspectos y lo mejor es tener una frontera abierta pero con unas reglas de juego claras para que no se repita lo que ocurrió el 23 de febrero que desde Brasil se prestaron para el espectáculo, para el show del gobierno de Estados Unidos y la famosa y falsa ayuda humanitaria. Afortunadamente, Brasil va mucho más allá del gobierno federal, aquí está parte, un representante del Senado presente, queremos de nuevo agradecerle su gran trabajo para reabrir la frontera, restablecer plenamente las relaciones integrales entre Venezuela y Brasil y bueno, y que Venezuela es la puerta para el Caribe, el noreste de Brasil tiene una gran puerta hacia el mercado venezolano, hacia el mercado caribeño y de ahí al mundo. Es mucho más cerca llegar al mar por vía de Venezuela que por vía del gigante territorio del Brasil. Muchas gracias, muy gracias, bienvenido a Venezuela, le doy la palabra. Gracias, ministro. Yo quiero, en primer momento, agradecer al ministro Jorge y al presidente Nicolás Maduro por haber aceptado nuestra propuesta de abrir este diálogo. Yo estoy aquí en una misión de paz. El Brasil es un país de paz. Estoy aquí en el nombre de la población brasileña que no admite ninguna interferencia en otro país, especialmente en el Brasil. Esto fue constatado ahora, inclusive, en pesquisa nacional. Estoy aquí en nombre de las fuerzas armadas brasileñas que también no tienen ningún interés en interferir en políticas internas de otra nación. En primer lugar, me gustaría agradecer al ministro de Relaciones Exteriores, señor Jorge Arriaza, agradecer al presidente Maduro por haber aceptado mi propuesta, una propuesta para abrir el diálogo. Yo estoy aquí en nombre del pueblo brasileño, estoy aquí en nombre de Brasil, que es un país de paz. Nosotros no buscamos la interferencia. Esto, de hecho, se ha constatado recientemente en distintas investigaciones nacionales. Estoy en nombre también de las fuerzas armadas nacionales de mi país, que tampoco están de acuerdo con este tipo de interferencias. Estoy también en nombre del Congreso Nacional. Soy presidente de la subcomisión de Relaciones Exteriores y Seguridad, que fue instalada exactamente para debater esta relación que estaba rompida entre Brasil y Venezuela. Como el gobierno del Executivo perdió esta capacidad diplomática, el Poder Legislativo toma esta posición en nombre de la población brasileña, en nombre de la paz, en nombre de la armonía y de la buena relación con la Venezuela, en relación comercial, social, cultural y políticas públicas, como siempre tuvimos hace más de 100 años. en nombre también estoy del Congreso Nacional, pues soy el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional y en esta comisión nosotros la instauramos justamente para poder rehacer, para poder sanar esa relación que se quebró entre Brasil y Venezuela. El gobierno ejecutivo perdió su capacidad diplomática, por lo tanto el Senado, el Poder Legislativo, tomó esa capacidad para retomar entonces la paz, para retomar la armonía, para retomar una relación con Venezuela que es una relación que tiene muchos años que data de hace más de 100 años una relación comercial, social, cultural entre nuestros pueblos. Nese sentido, el presidente Nicolás Maduro está encaminando una carta para el Senado brasileño que es el presidente del Congreso estableciendo que Venezuela es un país de armonía, de paz, de unión y que los países de aquí de América del Sur no podemos nos entrar en atrito, en guerras a servicio de otras nações que no son sequer de América del Sur. Así, de esta manera, el presidente Maduro va a enviar una carta para el Senado brasileño donde se establece que Venezuela es un país armónico, un país de armonía, de paz, de unión y donde también se establece que los países de América del Sur no podemos entablar guerras, no podemos enfrascarnos en conflictos, conflictos que además son propiciados por países que ni siquiera pertenecen a América del Sur. Quiero aproveitar y también mandar un recado para los Estados Unidos que le cuide de Estados Unidos, de Venezuela, cuide del pueblo venezuelano, las instituciones venezuelanas. De Brasil, cuide del pueblo brasileño y las instituciones brasileñas. No queremos parcerías que vengan aquí implantar atrito o briga entre Nações Unidas como es Brasil y Venezuela. También quería aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje a los Estados Unidos. Estados Unidos debe cuidar de Estados Unidos. Venezuela va a cuidar de Venezuela. El pueblo venezolano va a cuidar de Venezuela. Brasil va a cuidar de Brasil. El pueblo brasileño va a cuidar de su país. Las instituciones brasileñas van a cuidar de su país. Lo que no debemos de ninguna manera aceptar son asociaciones que nos vayan a llevar a la lucha, a la pelea, específicamente entre naciones hermanas y con tan buenas relaciones como son Brasil y Venezuela. Concluindo, en cuanto presidente do Brasil, se o Bolsonaro está preocupado com políticas internas de otra nación, quebrando una tradición brasileira, él está esqueciendo que nuestro país tiene 13 millones de personas desempregadas, tenemos más de 100 millones de personas que no tienen saneamiento, otras milhares de personas que no tienen energía, no tienen escola, no tienen casa, sin hablar que más de 56 mil personas son assassinadas por año. Portanto, Brasil tem muchos problemas a ser resolvido y el estado de Roraima con esta interferencia brasileña, esta tentativa de interferencia brasileña en Venezuela y el fechamiento de la frontera, Roraima entró en calcio. Estamos con problemas en la salud, en la educación, en la generación de empleo y en la seguridad. Roraima, Venezuela importa del estado de Roraima 55% y Roraima importa de Venezuela el calcario, la energía, el ferro y otros géneros de todas las ordens. Por tanto, la relación entre Roraima y Venezuela y Brasil es importante. Para concluir, quiero decirles que el presidente Bolsonaro se está ocupando de la política de otro país cuando en realidad está olvidando que se tiene que preocupar de la política de su propio país. Un país que tiene 3 millones de personas desempleadas, 100 millones de personas que están con problemas en el área de la salud, tenemos problemas en el área de la energía, problemas en el área de la vivienda, 56 mil personas son asesinadas y tenemos muchísimos problemas más en Brasil. El estado de Roraima es un estado que tiene una relación de interdependencia con Venezuela y que con todos estos problemas y el cierre de las fronteras cayó en caos. Tenemos caos en el área de la salud, de la educación, tenemos caos en el área de la energía, de la seguridad también. Debemos recordar que importamos de Venezuela 55% de rubros, importamos en el área de la energía, del hierro, de distintos minerales, por lo tanto, Roraima y Brasil tienen que reanudar estas relaciones con Venezuela para poder subsanar estos problemas. Y finalmente, nosotros hicimos un apelo al presidente, es importante restablecer el forneamiento de energía para el estado de Roraima como también abertura de la frontera. El presidente nos garantió que paulatinamente va a restablecer la cuestión energética para el estado de Roraima y la cuestión de la frontera. Es claro que el presidente necesita hacer una mesa de acuerdo de seguridad para no suceder lo que sucedió recientemente. Así, nosotros hicimos un llamado entonces al presidente Maduro. Un llamado para restablecer el suministro de energía y para reabrir la frontera. El presidente se comprometió a que paulatinamente se va a restablecer como bien digo este suministro y reabrir la frontera. Obviamente esto lo vamos hacer a través del establecimiento de mesas de trabajo para poder llegar a un acuerdo y para que no acontezca lo que ya hablamos anteriormente que había pasado. Me despeço agradecendo las autoridades civiles, militares y el pueblo de Venezuela. Vamos dar las manos y reconstruir la nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente me gustaría agradecer a las autoridades civiles, militares y al pueblo de Venezuela. Vamos a reconstruir nuestras relaciones. Muchas gracias. Entonces las declaraciones, este balance final que ofrece el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arríaza, luego de esta reunión, este encuentro de trabajo entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y el senador del Congreso Nacional de la República Federativa de Brasil. Importantes anuncios, importante información en la que se destaca la reapertura de pasos fronterizos en esta frontera común que comparte la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil que supera los 2.000 kilómetros. Ha dicho el canciller de la República que el jefe de Estado venezolano enviará una carta al Senado al Congreso Nacional de esa nación suramericana abogando por la paz, abogando por el diálogo, abogando por el encuentro entre ambas naciones. Por su parte, el honorable señor que ha participado en este importante encuentro en representación del Senado del Congreso Nacional ha dicho que condena la injerencia del gobierno estadounidense sobre la soberanía venezolana. Son algunos de los datos que se han abordado en esta reunión de trabajo en el despacho 1 con la visita del honorable senador de la República Federativa de Brasil, Termario, quien se ha reunido con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Con estos datos despedimos esta transmisión.